Con 25 años y una estatura de 1 metro 54, Débora, o mejor dicho, la Panterita Rivera, se ha convertido en la mujer más temida en el mundo del kickboxing. La fuerza y resistencia que contiene es increíble, destroza a cualquier contrincante que se le ponga frente, ya sea mujer u hombre. La verdad es que lo primordial es que yo quería aprender a defenderme, porque en estos durados tiempos, nosotras nos catalogan como el sexo débil, entonces nosotras debemos aprender a defendernos, no esperar que nos van a defender, yo creo que todo es difícil porque es integral, o sea, uno tiene que estar preparado física como mentalmente, o sea, a veces se pierde, a veces se gana. Fuimos testigos de su entrenamiento, el que pone al límite su coraje, aunque usted no lo crea, en este tronco de mango ha perfeccionado la potencia de sus golpes. Son dos horas de constante entrenamiento los que la Panterita hace a diario, necesarios para que sus puños y patadas sean letales. Desarrollar reflejo para velocidad. No duele, no es tan duro ese palo. ¿Cómo no? Sí es duro, pero al principio. También usa una llanta de carro, la que levanta y lanza con todas sus fuerzas al suelo. Asegura que fortalece sus brazos. Su entrenador es Paul Rivera, su padre. Le ha enseñado a soportar el dolor. Usa métodos drásticos. Con un palo de escoba, golpea repetidas veces en piernas y abdomen. Desde la edad de 10 años, yo le empecé a enseñar a ella. Y la empecé a enseñar a ella fuerte, la agarramos como varoncito prácticamente. Cuando tú entras a ser un discípulo, un alumno, aunque seas mi hijo, mi sobrina o amigo, etc., yo te voy a ver como tal, como un discípulo. Ha ganado primeros lugares en campeonatos dentro y fuera del pulgarcito. Las paredes de su escuela de entrenamiento están tapizadas, con diplomas y tiene más de 20 trofeos. Esta jovencita también es cinturón negro en karate. Es ruda y fuerte. Ahora es el orgullo del pulgarcito. Kenny Monzón, código 21.